40 años, historia de una época, con Javier García Isaac. De la crítica a los errores, de las eternas divisiones, que creo que han tenido que ver, no pocos errores por parte de sus respectivos líderes, con la irrelevancia política que han tenido en mucho momento. Sí, es que, en gusto o no, así ha sido. A partir de los 82, que fue donde nos quedamos, disolución de Fuerza Nueva. Hay que recordar que en aquellas elecciones ya van por separado, Fuerza Nueva y Falange Española. Ahora, el señor Raimundo Fernández Cuesta encabeza por última vez, creo, las listas por Madrid, y el señor Blas Piñar encabeza las listas de Fuerza Nueva. Ya no existe la unidad nacional, que era la coalición por la que consiguieron un diputado y un millón de votos en las elecciones de... No llegó al millón, pero bueno, casi, en las elecciones de 1979. Esos dos se perdió, y el 20 de noviembre de 1982, Blas Piñar anuncia la disolución de Fuerza Nueva. Hace un discurso, además, que parece, luego no fue así, pero parece que es su retirada política, porque dice, señor Fraga, a usted le toca liderar la derecha, como usted ha sido el que ha acabado con nosotros, le felicito, el voto útil, y mientras él dice eso, la gente, según cuentan las clínicas de la época, grita, muera Fraga, muera, alianza popular, pero dice, no, 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 dejarle, dejarle, a él le toca ganar al socialismo. Como yo, me voy. La iglesia, la banca, la empresa, todo el mundo nos ha dado la espalda. Y es verdad, todo el mundo nos ha dado la espalda, y a un carismático Blas Piñar, que si no me equivoco, luego volvería cuatro años más tarde, en el año 86, en un mítico escenario que fue la plaza de todo el escoyón, donde yo estuve. Antes de llegar a eso, en esos cuatro años, digamos, en los que parece que, digamos, la figura que más parecía poder ocupar el cargo de líder de ese sector, porque era el único que había conseguido ser diputado, no está, se producen varios movimientos internos en los otros partidos que había. Por un lado, en Falange Española de las Jons, lo que podría haber sido un gesto de unidad, porque los círculos José Antonio, que venían presentándose en coalición con ellos desde el año 79, se integran, se fusionan. Es verdad que en el registro, el círculo José Antonio no se disuelve hasta el año 93, pero bueno, hasta el año 83 se habían integrado, entre otras cosas, porque Diego Marcador Ríos se había convertido, el jefe del círculo José Antonio, primero en el número 2, y luego en el jefe nacional de Falange Española, con lo cual se había fusionado. Podía haber sido un acto de integración y acabará provocando algo muy diferente. Inicialmente queda jefe nacional, don Diego Márquez Zorrillo. No le preguntes si usted le conoció, le llegó a conocer. Sí, sí, le llegó a conocer. Diego Márquez fue muy amigo de mi padre. Yo creo que en el episodio pasado lo contamos. Mi padre llegó a ser responsable del movimiento en Vallecas en los años 60, y su segundo era Diego Márquez Zorrillo. Ah, o sea que había sido jefe de Diego Márquez Zorrillo. Sí, y el tercero era Carlos Luis Soto, que luego fundó... Sí, claro, lo comentamos. Eso es. Estuvo en el azúcar en Madrid, y luego el partido de Madrid, creo que era PIM, y luego ya el padre. El padre. Pues lo curioso es que inicialmente, Fernández Costa queda como jefe nacional honorífico. Parecía, por tanto, que de buen rollo. Pero llega el año 85 y se produce la famosa ruptura. Y aquí, según te la cuente, es diferente. Según lo que cuentan los partidarios de Diego Márquez Zorrillo, fueron ellos los que decidieron, digamos, expulsar o apartar a los llamados sector franquista. Y, según los del llamado sector franquista, fueron ellos los que se fueron porque consideraron una traición dejar de rendir homenaje a la figura de Franco los 20 de noviembre y hacerlo solo a la figura de José Antonio. Hay que decir que, sea como fuere, el caso es que 34 personas de primer nivel vinculadas al régimen anterior, Fernández Cuesta, Pilar Primo de Rivera, José Utrera, Jesús Suevos, yo qué sé, pues todos estos se dieron todos de baja o expulsados. Aquí ya no sé con qué versión tienen ustedes que me quedé. Yo cuento las dos que me han llegado porque me han llegado las dos. La de la expulsión, decir, no, no, fuimos nosotros los que expulsamos para librarnos de tanto franquista o los franquistas diciendo, no, no, nos fuimos porque consideramos una traición. ¿Cómo se vivió esto? Yo creo que es interesante porque el diario de la Alcázar, por ejemplo, que aún existía, no tomó partido en esta historia y formó de ella, pero es que ni se metió porque estaba montando otro proyecto paralelo del que vamos a hablar a continuación, que era Juntas Españolas. Pero le pregunto, aquella especie de división catártica ante la Falanja Española, no sé usted cómo piensa que se vivió. Yo te voy a contar, una vez que se disuelve Fuerza Nueva, que quieras que no, y el carisma que tenía Blas Piñal estaba muy por encima del de todos los demás. Es verdad que también lo tenía Raimundo, pero a Raimundo se le llamaba unos cariñosamente, otros despectivamente el viejo, porque ya estaba muy viejo, efectivamente. Y luego había un salto generacional, ¿no? Blas Piñal, en cambio, era el hombre joven. Sí, bueno, tenía 40 años, 50 como mucho. Frente a los demás que habían, estaba Gerón de Blasco, había los combatientes, la guerra civil, y tal. Tampoco no diremos que en esa selección de los 80 años también se presentó Tejero. Sonido de la herida española. Sonido de la herida española. Y eso todavía, mucha gente de Fuerza Joven, yo me llamaba Fuerza Joven en esa época, se fue, se dio de la baja en Fuerza Joven y se fue a Solidaridad Española. Lo que pasa es que su idea nunca creó estructura. O sea, el día después de las elecciones dejó de existir. Dejó de existir. Entonces fue todo un poco, el electorado se vio un poco confundido, otra vez todo separado y dividido. Y dentro de la división, más divisiones, estas personalidades históricas. Por ejemplo, José Euterra Molina, con el que han tenido una amistad profunda hasta prácticamente el día de su fallecimiento, ha estado en mi casa, yo estoy en su casa en innumerables ocasiones. Bueno, se produce ese vacío. Hablo del año 82, hasta la vuelta de Blas, por ejemplo, algunos militantes de Fuerza Joven montamos un pequeño grupo que se llamaba Unión Patriótica y teníamos algo de estructura en Madrid y Barcelona. Hablo de grupos de 200 personas, 150 personas. O sea, conseguir que haya jóvenes que se interesen por la política hasta temprana y se organizen, ya es algo novedoso. Había muchos cientos de jóvenes que quedaron en un huérfano. ¿Y Alianza Popular no les intentó captar en su juventud? Bueno, nosotros no nos lo habíamos planteado. Mi militancia se remonta a los 10 años, donde vivíamos en un barrio en Madrid, en La Lipa, y se iba lineal. Lo digo porque a Alianza Popular le costó siempre mucho tener juventudes. O sea, las nuevas generaciones tardaron muchísimo en poder establecerse. Las generaciones que montó en la nueva generación de Alianza Popular resulta que era un caso paradigmático, donde las juventudes del partido son más moderadas que la propia organización. Es decir, es que esto es un tema absolutamente paradigmático. Me acuerdo que Rafa Hernando fue presidente de las nuevas generaciones del PP en los 80 y le entrevistaron, estoy hablando del año 86 o así, diciendo, bueno, sí, yo he tomado muchos porros y tal. Ahora dirán, pero si a Hernando le ponen como un ultra. O sea, en aquel momento era como el megaprogre oficial que presumía de tener amigos gays y tal. Pues esa era la disyuntiva de esta gente, ¿no? Que el partido, las juventudes del partido son más moderadas que el propio partido. Y yo en todas las organizaciones donde he militado, las juventudes son los más agredidos, los que van un paso por delante. En los socialistas está clarísimo. Los juventudes socialistas siempre son más radicales que el partido. Estaba, en esa época estaba, me parece que me llamaba Carlos, no, Paz, ¿cómo se llama? Javier de Paz. Javier de Paz. O sea, se ha vuelto más moderado porque se ha vuelto empresario o millonario, pero en aquel momento era más radical. Y yo me lo había debatido en algún debate en televisión. Ah, sí, sí, sí. Ah, eso no me lo había contado usted, con Javier de Paz, qué bueno. Sí, sí, sí. Y guarda eso, eso. Yo creo que lo guardo en el pantallazo, está, y con este actor que hizo de Chencho, no sé si te acuerdas, la gran familia, que luego se volvió cantante. Bueno, pues lo tengo por ahí, en el pantallazo de Televisión Española, un programa que había de joven. Claro, y ese Paz sería un Javier de Paz de Paz Che Guevara, luego ya, cuando lo veía luego en Telefónica, qué curioso, ¿no? Casi era tan revolucionario como yo. En algunos postulados coincidíamos, con eso digo todo. ¿Qué fue el proyecto de intentar un proyecto nacional de juntas españolas que nunca llegó a presentarse en las elecciones generales? Y nosotros, te cuento, digo, porque esto es importante. El trayecto, sí. Entre esos años hay una orfandad. En la faranje se está matando entre ellos. Fuerza Nueva no existe. Fuerza Nueva desaparece. Y hay miles y miles de afiliados de Fuerza Nueva que quedan en la calle. Miles y miles de faranjistas que quedan descontentos. Esa lucha ferricida de la faranje nunca se ha dado cuenta del daño que se hicieron. Diego Márquez era un buen tío, pero se equivocó. Se equivocó plenamente con esa falta de respeto, con ese sectarismo de imponerse o la visión de José Antonio. Porque al final hubo un reduccionismo tal que las peleas entre los faranjistas, lo digo de fuera y con todo mi respeto y cariño, recuerdo que la sala de faranje estaba en la calle Hileras número 4, si no me equivoco, y al final todo quedó reducido a ver quién homenajeaba a quién. No se hablaba de la política de futuro, se hablaba de si Franco sí, iba a salvar el ejército, Franco, José Antonio. Es verdad que no se ha dado un proyecto para España ahora, sino siempre la reivindicación histórica, qué parte queremos reivindicar del faranjismo. En la parte del faranjismo fue una traición, en la parte de tal, pero bueno, y para fecha de hoy, ¿qué propone el faranjismo? Y eso dio lugar también a multitud de escisiones sobre la escisión. Luego hablaremos de alguna otra, porque alguna ha sido más fuerte que otra. Pero en esos años hay un orfandad donde no hay un guía, un guía político ni moral, como lo podría haber sido Blas Pinar, no lo había. Entonces, cada uno nos organizamos, por decirlo de alguna manera, en pandillas. En grupitos. En grupitos, lo digo también con cariño, intentando no faltar el respeto, pandillas, grupúsculos, cada uno en la suya y con su matriz. Llegaba un momento que las pandillas incluso se dividían por barrios. En la zona de Salamanca nos quedamos nosotros, en la zona de Montcloa se quedan nosotros. Casi por barrios. Casi por barrios. Como la película de Warrios, muy famosa en los años 80, pues casi era parecido. Empiezan a surgir y entonces el Alcázar pone en marcha un proyecto de juntas españolas. Juntas españolas, con el logo en un águila de perfil, y nosotros nos acercamos a esas juntas españolas primigenias, donde había muchas personas del Alcázar. Ibáñez, el hermano del dibujante Ibáñez, estaba entre ellos. Qué curioso, no sabía que Ibáñez era hermano de Francisco Ibáñez. Sí, 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 sí. Y entonces, del dibujante, efectivamente. Y ahí... Sí, de Mortario y de Filemón. Nosotros nos acercamos, pero ¿qué pasa? Claro, pues teníamos 16 años, 17 años, y vemos que hay un ambiente, como diría yo, muy mangoneado por una diferencia generacional, lo que nosotros llamábamos los viejos, a los que se tenían respeto, gente que había hecho la guerra, pero gente que trataba para pegar carteles. No interesaba tu opinión más que pegar las carteles y las decisiones las tomábamos. Eso es lo que le pasó, y aunque no tenga nada que ver ideológicamente, es lo que le criticaban a Santiago Carrillo. Cuando Santiago Carrillo volvió del exilio, al principio todo el mundo le veneraba y tal, pero cuando avanzaba el tiempo, la gente joven decía, bueno, pero ¿para qué estamos aquí nosotros? Aquí la genetocracia de los viejos sigue mandando y nosotros... Pues, salvando las distancias, exactamente lo mismo. Gente a la que uno le tiene cariño, son personajes históricos, pero que trataba a la juventud, a estos que... A nosotros, que teníamos 16, 17, 15 años, pues casi con una displicencia que a mí no gusta a mucha gente. Entonces, cuando esos cientos de jóvenes que estábamos desamparados, entre comillas, en grupos por ahí perdidos, nos acercamos a esas juntas españolas, no nos gustó lo que vimos. Entonces, Unión Patriotica nunca se integró en esta primera etapa. Y nosotros, Jaime Alonso era el presidente de Fuerza Nacional del Trabajo, tenía la sede en la calle adrieta número 2, segundo izquierda, no se me olvidaba nunca, y nos deja un lugar. Y nos legaliza como una asociación cultural dentro de Fuerza Nacional del Trabajo. Y trabajamos conjuntamente, ayudando al sindicato, nosotros con nuestras actividades, campañas contra el aborto, hicimos varias campañas, por cierto, a favor del general Pinochet. En aquella época, a la derecha, lo del tema del aborto no hacía mucho. Pinochet era curioso porque, por ejemplo, el señor Fraga tenía un gran respeto hacia el régimen chileno, pero luego también estaban gente democristiana, como Óscar Alzaga, que se manifestaban, estando en cuanto a popular, en contra. Con lo cual, yo imagino que ese tema no querrían tocarlo. No, digamos, es Paco Chaga que apareció en un mitin y le expulsan por eso, porque ya es la época de Mancha. Pero, en el fondo, yo creo que Fraga nunca ha cambiado de opinión. Lo que pasa es que ya se dio cuenta de que no tenía que opinar de eso en público. Pero yo creo que en una entrevista que le hicieron muy al final, él seguía diciendo que veía mejor la Chile después de Allende que antes. Eso es. Pero bueno, una curiosidad. ¿Qué supuso? O sea, en las generales del año 86, no está presente ningún partido fuerte de lo que podríamos llamar estigmatizados, como a la derecha del PP. Están ahí los reformistas de Roca, tal. No se presenta ninguno. Lo único que está es Falange Española de las Jons con sus 20.000 votos. Pero llegan las europeas del 87 y cambia todo. Empiezan a aparecer nuevas opciones, resucita Blas Piñar. Con fuente nacional. Y entonces recupera la marca de los franceses, de Le Pen. Eso que Le Pen y Blas Piñar se va bastante mal. Ah, no sabía. Pero apoyó algo económicamente, al menos. Yo creo que no apoyó en nada. Vino a Madrid, vino a Madrid, vino a Madrid, Giorgio Almirante. Hubo un acto muy importante en la Plaza Mayor, donde yo estuve. Yo conocí ahí a Giorgio Almirante. El cual es así que me impresionó de su buena manera. Y luego fui a una recesión en el Hotel Palais. Yo tuve ocasión de... Un íntimo amigo mío, lo sigue siendo Federico. Vive en Barcelona, francés. Tenía uno de los secretarios del grupo europeo, del Frente Nacional de Derechas Europeas. Me parece que se llamaban. Era muy amigo de Le Pen. Y tuve una conversación con Le Pen. Yo le pregunté, utilizando a mi amigo Federico de Intermediario, qué le había parecido el acto y tal, no sé qué. Le Pen estaba... Le había gustado. Había habido miles de personas. Pero estaba un poco... Y sabía lo que me dijo, no tienen nada que hacer. ¿Por qué? Ustedes siguen obsesionados en hablar de la guerra civil. Y no hay nada que hacer. Yo tuve que abandonar hablar de la guerra de la Argelia, de las OAS. Palabas textuales. Yo tuve que dejar de hablar de la guerra de la Argelia, que fue mucho más reciente que la suya. Si ustedes siguen hablando y están empeñados en idealizar a sus euros y pasados, no hay nada que hacer en política. Y se fue así. Y luego, es verdad que Blas es una persona a la que he sentido una relación profunda. Hay unos años en los que yo disento un poquito con él, luego te das cuenta que ha sido lo más sonado que ha pasado por política. Pero también, quizás esa fidelidad que él tenía. Y me parece bien, pero no le hacía mirar al futuro políticamente. Se perdía más de tiempo reivindicar el pasado. O más que la gente que le rodeaba, porque luego Blas era un tema muy visionario, pero más que la rodeaba. En aquel Frente Nacional del señor Piñar ya aparecen algunas figuras interesantes. Como secretario general aparece el señor don Miguel Bernard. Y, por ejemplo, como jefe en Barcelona aparece el señor Anglada. Vale, vamos por partes porque Miguel Bernard, si no me equivoco, era secretario general de Fuerza Nacional del Trabajo. Yo le conocí mucho a Miguel Bernard en esos años 80, yo tenía 15, 16 años, y él estaba en Fuerza Nacional del Trabajo. A la vez, paralelamente a la aparición del Frente Nacional, está Juntas Españolas. ¿Que no se presenta? No, no se presenta, pero Juntas Españolas está sufriendo una transformación. Y Juntas Españolas aparece una figura emergente que se llama Ramón Grealiz. Un abogado que venía del Frente de la Juventud. Con Ramón Grealiz viene Juanjo Aizcolve. Que luego sería el Partido Popular. Que luego sería el Partido Popular, siendo mano derecha, la aleja Viral Cuadras. Y ahora es concejal por Vox en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarco. ¿O lo va a ser? Están las listas. ¿Eh? Eso es. Y fue número dos, muy amigo mío, y consejero delegado de Inter Economía. Muy amigo también de... Sí, fue jefe económico de todo el tema de abogados. Le costó la parte madrura y dos alginas de pecho. Pero en esas Juntas Españolas ya aparece Ramón Grealiz. Y Ramón Grealiz es nombrado presidente de Juntas Españolas. Se da un giro de 180 grados. Se abandona los... Es que es importante entender esto. Por ejemplo, la vieja ortodoxia de Madrid, donde estaban los excombatientes, tal... La filosofía de la Alcázar. Y se da un aire mucho más renovado con la gente de Barcelona. Muchísimo más. Que ahora hay muchísimo más jóvenes. En ese momento, Jorge Gutillas, que había sido jefe nacional de Fuerza Joven... Juan Juan Escobel, que había sido de Barcelona, pero el último jefe nacional de Fuerza Joven fue Jorge Gutillas. Jorge Gutillas, que ahora es segundo... En Vox. En Vox, en Madrid. Vicepresidente de Madrid. Y muy amigo mío, vino hasta mi boda, vino a mi boda con Juan Peligio en el año 93. Sí, pero Peligio, vamos después porque si no... Pero en esas juntas que van desapareciendo, pues estas nuevas, luego cuento la importancia que tienen esas nuevas juntas, esa nueva visión que se tiene. Al electorado le llega que en el año 87 se cerraron las primeras elecciones europeas. Hay que explicar que las primeras elecciones europeas fueron en verdad en el año 89. Pero en el 87, como entramos en ese momento, había que entrar con alguien. Entonces se dan unas elecciones expresas a la vez que unas municipales para que entrara la gente. En esas primeras elecciones se presentan por separado Frente Nacional, encazado por Blas Piñar. Se presenta Falange Española encazada por Diego Márquez Orrillo. Y un partido que no duró mucho tiempo llamado Acción Social, que fue el primer intento de Ruiz Mateos. Ninguno funcionó, pero es interesante ver la división de votos, que me la he traído aquí apuntada. 66.000, me parece que sacó Frente Nacional. La primera vez, te he apuntado, 122.000 en el total de España, en Madrid. 122.000 votos, señor Piñar. Hay que decir que para sacar acta tenía que ir consigo como 300.000. Carrillo se quedó fuera, que la habían expulsado del PC con 200.000. Con el partido de los trabajadores, en España, sí. Pues el partido de los trabajadores, 300.000 votos. Partido Frente Nacional, 122.000. Partido de Acción Social de Ruiz Mateos, 118.000 menos, por tanto, aunque muy cerquita. Falange Española, 23.000. Lo cual, con perdón, es electoralmente irrelevante. O sea, si 122.000 es poco, los 23.000 votos de Márquez Orrillo prácticamente no tenían cómputo. Es un 0% del total. Lo de las piñas es un 0,5, para que no tengamos una idea. Había, por tanto, una diferencia muy fuerte de militancia entre Frente Nacional y Falange, que tenía 122.000 y 100.000 votos más. Es que, no el gusto o no, el tirón que tenía Blas Piñán no se podía comparar con el que tenía Diego Márquez. Pero ahora le pongo la siguiente comparación, las europeas del 89. Para que vea usted el cambio. Ruiz Mateos, que había sacado 118.000 en ese primer año, en el 89, ha creado una agrupación de electores y sube a 608.560 votos, más de medio millón de votos y dos eurodiputados. Frente Nacional Francés, que había tenido 100... Y Frente Nacional Español, con Blas Piñán, que había tenido 122.000 en él. En 6.000, baja. 60.000 en el 89. Yo sabía que había perdido la mitad. Y Falange, sí, igual, 20.000 votos. O sea, Falange en el fondo no se movía a ese hecho. ¿Cómo se puede dar ese cambio? Primero, Ruiz Mateos pasó de 118.000 a medio millón, supongo, por apoyo mediático de medios como ABC. Y en cambio, Blas Piñán, de 122.000 votos a 60.000. Te voy a contar, pero encima es más doloroso todo eso, porque en ese año 86, cuando Blas Piñán vuelve, y lo hace en un acto en la Plaza de Toro del Escollar, yo voy a la Plaza de Toro del Escollar, había mucha emoción por volver a oír a Blas Piñán después de cuatro años. Bueno, Blas Piñán de silencio no del todo, porque Blas Piñán creó césped, que era un... En la calle Núñez de Balboa se vende la sede de Margarida de Galica número 8, se vuelve a la primigenia sede, que es la de Núñez de Balboa, Esquina Goya. Con California 47. Con California 47, en frente de California 47, y se dan... Y hay unos títulos de conferencias muy interesantes. Entre otros, en esos títulos de conferencias acudía Monseñor Lefebvre, donde yo estuve. Fue unas conferencias muy interesantes que se daban en Núñez de Balboa, número... no recuerdo, el número encima de la gasolinera de Goya, en frente de la Iglesia de la Concepción, a la altura del número 37 de Goya, efectivamente. Aquello es muy interesante, aquello... pero no deja más ser conferencias... Sí, no digamos, había actividad política. No había actividad política. ¿Qué es lo que sucede en un momento dado? Cuando vuelve, en el año 86, ya no era lo mismo. Solía ser el mismo... Solía ser el mismo... Blas, pero ya sin ese empuje, sin ese cariño, sin ese carisma. Había un halo de decepción, porque... Como decir, ahora no. Hemos estado cuatro años solos, ahora no pueden volver los mismos a decirnos a los que llevábamos, sin haber abandonado la militancia, a decirnos lo que teníamos que hacer. Pero aún así hay un tren que se escapa. Es verdad que el Frente Nacional de Le Pen está pegando muy fuerte en Francia. Ha estado a punto de pasar la segunda vuelta. El MSI en Italia pasa la segunda vuelta, más tarde lo pasaría Le Pen. Con... 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 Efectivamente. Es decir, que eso... Que pasó Le Pen a los Socialistas. Y hay una oportunidad. Una oportunidad y hay unas reuniones en las que está presente Jorge Gutiérrez y entre José María Ruiz Mateos. Yo voy a ver a José María Ruiz Mateos en esas primeras elecciones con mi padre a su casa. Y él estaba en Alemania. Porque él estaba... Claro, hay que decir... Cuando alguien dice por qué Ruiz Mateos subió de 118.000 a 100.000, ha pasado una serie de cosas. Una de ellas es que se ha convertido en un prófugo. En un prófugo. Y parece que eso ha gustado a sus españoles. Es más, le ha metido un puñetazo a Miguel Boyer. Y eso ha dado una imagen un poco heroica, no sé. Igual si eso ayudó, pero luego subió mucho su popularidad. Pero fíjate... Las curiosidades de la vida... Mi primo Marco García Montes acabó siendo abogado... ¿Su primo es Marco García Montes? Sí. El abogado de los mostachos prominentes. Sí. O sea, acabó siendo abogado de Luis Mateos. Y mi último despacho en Torre Picasso fue el de Miguel Boyer. El que había ocupado Miguel Boyer. El que se las escucha. Bueno, son curiosidades. ¿Qué es lo que pasa? Luis Mateos y Blas Piñar... Luis Mateos le ofrecen a Blas Piñar ir juntos a las elecciones. Lo ofrece a Luis Mateos, sí. Con la agrupación de electores. Y hoy ir juntos con... Una fórmula. Me consta que hay un par de reuniones. No sé quién se lo ofreció a quién. Yo creo que fue a Luis Mateos. ¿Y por qué no salió bien? Porque por votos... Blas Piñar parece ser, lo que a mí me han contado, es que dijo que él tenía que ir primero. Y Luis Mateos dijo que el primero tenía que ser. Y no se llega a un acuerdo, aunque hay muy buen entendimiento. Y cada uno va por su lado. Ese y cada uno por su lado fue el final político, político de representación parlamentaria. No, fue la última vez que crezó una lista. Sí, que crezó una lista. Luego ha ido varias veces por la Tratativa Española. Sí, impuestos de testimonios y tal. Hay que decir que es interesante saber cómo es posible que el propio electorado de Frente Nacional francés cayera a la mitad. O sea, ahí algo pasó de que la gente... Mientras que el de Luis Mateos se incrementó muchísimo. Luis Mateos sacó dos eurodiputados. Solo con que hubiera tenido lo mismo... Él y el marido de Begonia, ¿quién era su hija? Carlos Perreau. Su yerno. Si hubiera ido a Blas Piñar, Piñar no hubiera salido. A la margen de que a lo mejor si sumábamos más votos podrían haber sacado tres. Pero aunque no hubieran sumado más, si Piñar hubiera sido eurodiputado, pues quizá el Frente Nacional hubiera tenido otra historia. Sí, sí, por eso digo que hubiese tenido otra historia. ¿Y por qué te contaba yo de Juntas? Porque para él no... Juntas no se... Es verdad que tampoco se presentó aparte, ¿no? No, no, no. Como se hacía Falange, por ejemplo. ¿Pero por qué decidió no involucrarse? Ni con Frente Nacional, ni con Luis Mateos... Juntas estaba en una etapa de transformación. Con la llegada de Ramón Gael, de Jorge Gutiérrez, había montado un grupo, se llamaba Patria y Libertad, estaba colaborando de nuevo con Frente Nacional y Jorge Gutiérrez acabó en Juntas Españolas y tal. Y nosotros estábamos en Unión Patriótica con Fuerza Nacional del Trabajo. Hay una reunión para que Fuerza Nacional del Trabajo también se meta en Juntas Españolas. Y en esa reunión se toma esa decisión y se toma esa decisión que Unión Patriótica también se mete en la juventud de Juntas Españolas. Es una nueva juventud que yo me encargué de llevar a cabo. O sea, Juntas Jóvenes... De hecho, nosotros pegamos esos canteles, de los primeros en pegar canteles contra inmigración ilegal que se vieron por toda la vaca. La digo a la vaca de triste recuerdo porque fue asesinado a Lucrecia Pérez. Eso es lo que pasa interesante porque la primera vez que sale Juntas Españolas en los periódicos desde su fundación, que se ha hecho alguna mención, es cuando en el año 90 se puso el asesinato de la inmigrante Lucrecia. Y la prensa, por motivos que a lo mejor usted me puede dar, porque que yo sepa no hubo una condena espesa a ese partido, pero saca como responsable al partido político. Es más, saca las fotos de Juan Peligro, que no sé cómo te ha entrado en escena, pero ya le saca en su momento, como este partido con la cara de Juan Peligro es el que ha fomentado este crimen. No, era mentira. Nosotros llevábamos haciendo campañas contra la inmigración ilegal, pero coincide a Lucrecia Pérez la asesinan el 13 de noviembre y yo estoy en Anabaca el 13 de noviembre, mi cumpleaños había sido el 11 de noviembre esperando carteles. Claro, pero hacían el silogismo de que hacer un cartel contra la inmigración ilegal te convertía en cómplice de asesinatos. Eso es lo que hacían. Y salió incluso una película y en todas las portadas de todos los periódicos. Pero te cuento esto porque Ramón Gael ya transforma Juntas Españolas. Ramón Gael pide que se les cuelguen en las redes todas las fotos de José Antonio de Franco en la simbología y que le hagan un nuevo aire. Un aire tipo francés, tipo nacional francés. Estéticamente hay unas manifestaciones por Amazonas fantásticas el 25 de febrero del año 89 o del mismo año 90. Toda la calle, toda la diagonal de Barcelona es una manifestación que estéticamente son muy llamativas. La juventud de Juntas Españolas también empieza a pegar muy fuerte. Hacemos una unión entre el Frente Nacional y el Frente Nacional de Juntas Españolas. Una unión para llegar a un entendimiento pero cosa que nuestros mayores pueblos no se pusieron en acuerdo. Los jóvenes sí consiguieron hacer por lo menos una acción en común. El Frente Nacional se disuelve de nuevo y solo quedan Juntas Españolas pero no eran las mismas Juntas Españolas de la Alcázar. Eran mucho más novedosas y mucho más. Mientras en Juntas Españolas lo deja Ramón Gael y sube Juan Peligro. Hay que decir, por cerrar el capítulo de Europa que en las siguientes elecciones europeas, las del 94 ya Ruiz Mateo se desploma y sus famosos 600.000 votos se quedan en 80.000 Falange Española de las Juntas que aún sigue cazada por Diego Márquez Zorrillo cae también a 11.000 y aparece una tercera falange española que en ese momento no se había presentado nunca a las europeas que es el Frente Nacional Independiente, Norberto Pico que saca a 5.000 pero bueno, que ya está más dividido. Pero antes de eso ocurre otro elemento por seguir cronológicamente que parece que marcó mucho a estos partidos que fue la detención de Ricardo Zadín Estrillas que se produce en el año 90. En el año 90 detiene a Ricardo Zadín Estrillas y parece que eso genera también un poco un movimiento de antes y después del partido. Y esto es interesante preguntárselo el motivo es porque en el año 89 asesinan a un diputado de Riva Atasuna a Josu Muguruza a Muguruza en el hotel Básquet y aunque luego el condenado sería un policía Ángel Duce en aquel momento la opinión pública se convence y también Batasar Garzón de que ha sido Ricardo Zadín Estrillas y está en prisión preventiva creo que un año. Y dos años, casi dos años que luego fue absuelto. Además de todo ni siquiera se pudo acreditar que estuviera presente aquel día. Y Ángel Duce murió en un extraño que hubo accidente de moto en San José de Banderas. Sí, no sé, la verdad es que según Batasar Garzón para justificar el, imagino haberme tenido en prisión preventiva él dice en su libro Ángel Duce murió pero antes de morir llegué a hablar con él y me confesó que en el juicio había mentido. No dijo en qué dirección ni qué tal bueno, es lo que cuenta Batasar Garzón Reconozco que Batasar Garzón no es la persona que merezca más credibilidad del mundo pero bueno, yo cumplo con dar los estímulos que él le dice no sé si quería entender que Duce salvo a... Hay un Ricardo que entre en la casa en la familia tanto Ricardo como Martín Martín es muy amigo mío Martín que encabeza la lista de la policía hay un halo de solidaridad con Ricardo en todos los grupos socialpatriotas todo es el que fuera hay un encierro en la iglesia fíjate hay un encierro en la iglesia de Santa Bárbara aquí en Madrid hay solidaridad con Ricardo hay uno hay cartas hay tal hay que recordar que era la época en la que Riva Tassona perdón ETA había cometido los atentados más bestias que pueden imaginar era un poco llamativo efectivamente el tema de de que fuera por así decirlo claro digamos que alguien que había se detenido aunque luego fuera absuelto por atacar a los afines ETA pues había una parte de la opinión pública que lógicamente pues no se iba a reprobar eso es entonces Ricardo sale se monta una cadena de solidaridad para con Ricardo Ricardo sale de la cárcel y sale absuelto de todo y cuando Ricardo sale sale y ha recibido por parte de muchos como un gran líder como un mes pero ya es el 93 y lo digo con con cariño no lo digo con luego ha tomado otro de roteros pero esos años convulsos la espinilla ya deja la escena política juntas españolas se está pegando o había pegado muy fuerte con las relaciones universitarias culturales donde yo colaboraba en la facultad de derecho pues estaba Tornasol en la Complutense disparen la autónoma por parte de otros miembros hay un movimiento universitario cultural de gente digamos afín las manifestaciones de estudiantes yo estaba en la coordinadora nacional de estudiantes surge bases autónomas también con un grupo muy combativo sobre todo en Madrid hay muchísimos movimientos y muchísima contestación en la calle son años duros también muy aventurinos pero fíjese desde el punto de vista de los electores en el año 96-97 no existe ninguna plataforma es más y me estoy adelantando quizá en el orden cronológico pero en el año 96 hay otra escisión en Falange Española porque es cuando hay un congreso y volvemos a utilizar los dos testimonios si quieren no entramos en unos motivos pero claro es que salen dos dirigentes según los miembros de Falange aquella asamblea fue ilegal es la asamblea que elige como nuevo líder a Gustavo Morales Diego Marquez Orrillo dice que no lo reconoce que ha sido ilegítimo y por lo tanto empieza el eterno litigio entre las dos falanges la falange de Diego Marquez Orrillo y la falange de Gustavo Morales que luego será de Jesús López y que eso acabará para que lo entendamos en versión resumida con en el registro Falange Española de las Jons que se queda en manos de Diego Marquez Orrillo y el registro La Falange que queda en ese momento en manos de Jesús López aún perdura hoy esta división por parte de los sucesos del año 96 de una falange que había sacado 11.000 votos la mitad de los 20.000 que ya había sacado entonces por eso que muchas veces miramos a otros lados y muchas veces muchos dirigentes también deberían hacer un poquito de autocrítica porque hay que recordar que efectivamente esa falange de 11.000 votos es que se divide en otras dos falanges más ¿no? Sí, no porque luego encima la falange de con perdón no quiero parecer que me estoy burlando pero es que la falange de Gustavo Morales después de Jesús López elija Canta la Piedra y se pelean otra vez y Canta la Piedra queda también su propio frente nacional con lo cual éramos pocos y parió la bora bueno efectivamente después de ese frente nacional Blas Pineda volvería después de ese frente con 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 un acto que fue apoteósico en el palacio de congreso de la castellana que también se supone que iba a dar su apoyo moral a eso que tampoco quedó luego muy alto te hemos dado aquí un recorte que quería compartir con usted es que eso es importante hemos dicho que en la final deja la política y volvió luego a intentar un último proyecto pero fíjese año 90 hay un 20 de noviembre se realizó un acto en la plaza de San Juan de la Cruz con 4.000 personas leo aquí el recorte de prensa dice que el acto hubo una cosa muy polémica porque todos los presentes homenajearon a Ricardo Sardín Estrellas que está en la cárcel todavía en prisión preventiva pero cuando toma la palabra Eduardo Arias dirigió un ataque directo a todos los franquistas presentes diciendo que esta contestación no es suya que se vayan son parásitos dice en ese momento este señor Eduardo Arias que es cuando la presencia se entera que parece ser que quiere liderar una especie de grupo que entonces se llamaba Nación Jóven estaba ahí por ejemplo Camilo Menéndez que se sintió bastante ofendido con lo que dijo este Eduardo Arias diciendo aquí no hay buenos ni malos tal yo a Eduardo Arias le he conocido mucho Eduardo Arias este grupo Eduardo Arias simpatizó también con Unión Patriótica yo hace muchos años que lo veo no sé si ahora mismo está en Vox o la verdad que yo creo que equivocadamente ese acto fue bochornoso yo no estuve no estuve porque yo ya me había desligado estamos hablando del año 94 si no me equivoco y para seguir el orden cronológico juntas españolas que yo creo que era una muy buena alternativa no se estaban metiendo pero nunca llegó a presentarse a las elecciones pero no se presentan elecciones precisamente para no ser contados llegamos a tener 5 a 5 mil militantes afiliados se estaba atendiendo porque era ridículo presentarte elecciones estábamos apoyando la fuerza nacional en el trabajo que estábamos consiguiendo muchos delegados sindicales o sea no querían digamos por cierto como teoría por ejemplo la falangela independiente sacar ahí sus 4 mil votos para restárselos a los otros eso era la clave no caer en eso en cambio si tener delegados sindicales si tener delegados universitarios y si estar en la vida social y cultural y en eso estábamos con muchísima fuerza en Madrid cuando se llama el 12 de octubre empezamos a hacerlo no sé si nos da tiempo pero en el año 96-98 aparecen dos proyectos paralelos que son bastante interesantes y que son los que van a marcar la siguiente etapa dos proyectos que aparecen a la vez por un lado aparece la alianza por la unidad nacional de Ricardo Sardín Estrillas que ya ha sido de la cárcel donde según dicen van a unirse me acuerdo que los trinaderos los presentan casi como terroristas dicen porque se unen 3 grupos no sé qué fuerza tenían para cada uno uno es una especie de alianza nacional que ha fundado el propio Inestrillas con Pedro Pablo Peña que está por ahí como su secretario general luego Eduardo Arias que ha fundado este grupo de nación joven y luego un tal señor Corrales el otro día le vi un anuncio por la tele que sigue vivo que ha fundado el movimiento católico español esos tres fundan la alianza de la unidad nacional por un lado y por otro que venía de Fuerza Nueva Corrales venía de Fuerza Nueva y montó el movimiento católico español que tampoco sé qué fuerza tenía para ponerse en plano de igualdad de los otros dos tampoco sé qué fuerza tenía Arias realmente el único que tenía algo de fuerza ahí sería Nistrillas Arias era un grupo de gente muy joven yo conocí muchísimos militantes de ellos militantes que habían salido del Frente Nacional del año 89 pero es que pero paralelamente aparece otro proyecto el mismo año que es Democracia Nacional perdón sí Democracia Nacional y que la gente entiende que es heredero porque aparece a su frente Juan Peligro eso sí con traje y corbata ya es como dijimos Juntas Españolas se ha puesto traje y corbata vamos a ver Juntas Españolas a partir del año 93 deciden una estrategia equivocada desde mi punto de vista y yo es cuando abandono Juntas Españolas ¿y en qué consistía esta estrategia? la estrategia era CEDAD se iba a disolver CEDAD era el grupo que por lo menos la prensa identificaba como el grupo de fans de Hitler ¿cómo se llama el famoso bibliotecario que le ha metido la caza mil veces? no sé cómo Bueno, Perro Ballena Perro Ballena además y con la esvástica y simpatizante ellos desaparecen había gente muy válida yo creo que ideológicamente muchos equivocados pero bueno yo es un tema quiero decir que hay mucha gente suelta en ese momento porque CEDAD se disuelve no sé si hablo de Moya 93-94 de CEDAD siempre había leyendas de que habían pertenecido ahí gente como Jorge B. Stringer creo que también Parza se decía que había estado en CEDAD eso ya pero es verdad que el problema que tuvieron es que no consiguieron dejar claro si su papel era de histórico o si había un poco de activismo había mucha persecución estaba de moda el tema de los negacionistas estaba muy de moda también profesores de la Sorbona francesa que defendían otra visión del holocausto eran lo que conocemos como negacionistas y eso tiene mucha fuerza pero también es verdad que son muy perseguidos en Europa y se están carcelando a varios profesores universitarios y CEDAD entiendo yo que decide que se tiene que disolver que no es el camino y que lo único que puede acabar es con todos el raccambio está por ahí un apellido que ha dado mucho que hablar hablando de Cristian Ruiz está allá por ahí en esa edición si, si, claro Cristian Ruiz siempre dio sospecha de si era un agente o algo yo lo desconozco yo llegué a conocer a Cristian Ruiz a José María Ruiz también yo los conocía pero lo que se ha claro es que aparecen en Democracia Nacional junto con Juan Peligro entonces cuando Juntas Españolas decide montar una cosa nueva y recomendar Juntas Españolas yo hablo con Juan Peligro hablo con la Junta Nacional y digo que es un error y que yo no me voy a meter y no tengo partido que Juntas Españolas el que le interese y al que la organización le permita que se opinen a Juntas Españolas una pregunta ¿por qué quería usted un error? porque alguien podía entenderlo oye es una estrategia vamos a entre comillas blanquearlos para ser aceptados y conseguir pero es que Juntas ya se había blanqueado Juntas había ya había aceptado el modelo democrático Juntas había aceptado la constitución el modelo democrático y quitar de las sedes y dejar eso para asociaciones culturales oye una asociación la fundación Francisco Franco se apoya a la otra se apoya a la fundación José Antonio todo eso se apoya pero el partido no apoya eso y el partido es un partido político con misal de futuro problemas como la inmigración la inseguridad social que era alta el terrorismo que seguía acechando daba sus extractores todavía bueno le quedaban unos cuantos años todavía y eso era Juntas Españolas o era las juntas en las que yo pensaba yo estaba convencido que era el único mensaje yo estaba de homenaje de hablar de historia y tal que con mucho respeto y con mucho gallo estaba saturado de eso y eso no era hacer política lo único que generaba era disensiones tensiones y unos se iban otros más se iban y al final nos quejábamos el de la gente salía huyendo porque la gente lo que quería al final es hacer política seria y política de mañana en ese momento hay un congreso en Valencia donde yo no me presento a la elección para secretario general de Juntas Españolas y soy sustituido por muchos de los muy buena gente yo he salido de una manera que no me gustó mucho de Plataforma por Cataluña de lo que luego formaron Plataforma por Cataluña porque estaban en Juntas Españolas o sea que Anglada que había estado en Frente Nacional francés había aparecido también Anglada yo no tengo trato en ese momento pero gente que estaba en Juntas Españolas en Barcelona que tenemos muchísima fuerza quizás Juntas Españolas donde más fuerza tenía es allí entonces cuando Juntas Españolas decide crear una cosa nueva y llamar a la democracia nacional con gente venida de muchos ámbitos es cuando yo digo no me apunto a esto y muchos de los que sí se apuntaron y de hecho me sustituyen a mí en la Secretaría Nacional acabaron mal y se fueron y montaron Plataforma por Cataluña entiendo es decir gente de Juntas mucha gente de Juntas no digo que otros de otros sitios también pero mucha gente de Juntas de Barcelona empezó en democracia nacional y al final montaron Plataforma por Cataluña que peligro dura muy poco tiempo como líder como democracia nacional porque se ha reemplazado por Pérez Corrales Pérez Corrales pero Pérez Corrales ya fue jefe de Juntas Españolas es decir Juan Pérez se queda en la Junta Nacional pero que yo sepa Pérez Corrales es el que hace la transición de Juntas Españolas a la democracia nacional porque yo le llegué a conocer mucho a Pérez Corrales y vivía en Ciudad Real que era como un abogado andaluz creo no en Ciudad Real y yo ahí tomo la decisión de abandonar la política porque Juntas Españolas después ha estado 10 años luchando volver a crear otra cosa nueva y otra cosa nueva desde los años 80 cambiando de marca cambiando de marca estaba alto y además yo pensaba que Juntas tenía trayectoria y desde la distancia ¿por qué crees que no no pudo haber acuerdo entre Democracia Nacional y Aliazo por la Unión Nacional? porque de hecho cuando hubo el siguiente 20 de noviembre van por separado creo que unos están en San Juan de la Cruz y otros van pero es que fíjate Juntas Españolas incluso habíamos dejado de ir a los 20N porque era otra cosa nos alejíamos y todas nuestras simpatías y que el militante fuera el que quisiera pero no íbamos como organización a partir de ahí yo creo que hay una confusión yo creo que incluso Juan Pellíos habla en un 20N y tal yo creo que de esa idea originaria de transformar a volver a caer los errores del pasado yo ya aquí hablo desde la distancia ya no estoy ni milité pero como analista le pregunto como analista motivos personales no creo que fuera una cuestión ideológica sino más bien además todos asumían que había que transformar algo pero al final la transformación voy a tratar un tema un poco delicado ya estamos terminando esta etapa digamos de transición aunque nos queda un tercer capítulo interesante de los experimentos y las escisiones de la década del 2000 para adelante pero por cerrar esta etapa una cosa que me da atención cuando lo cuenta el propio Ricardo Sánchez en su libro porque yo no sé si le deja a él bien que él dice detectamos que había un intento por parte de democracia nacional de llevarse a nuestros militantes y nuestros cuadros asaltamos la sede de democracia nacional yo con compañeros míos encapuchados me planté en el despacho contra Pérez Corrales y Pérez Ruiz le cogí de las solapas le interrogué tal que conste que no llegamos tampoco a pegarlos hubo un mínimo forcejeo tal yo pensaba cuando leía el libro contado por el propio él diciendo este tipo de prácticas qué clase de imagen estás dando de cómo funcionabais entre vosotros y menos mal que era entre partidos que supuestamente compañeros este tipo de prácticas es lo que hace que mucha gente pues salga corriendo y lo hablo del camino del respeto porque luego Ricardo tuvo acciones memorables y incomiables como es el visitar todos los pueblos más con ganas en esa etapa yo le reconozco que atreverse a irse a toda la zona donde ganaba en su entera Escuadrita Rock Batasuna ETA a dar mitines tenía mucho miedo porque además tenía toda la prensa de Madrid desde el ABC como si fuéramos una especie de terrorista digo a ver si lo entiendo si Inestrías va a esa zona podría ser provocados no todo el mundo está en su encontrar yo le reconozco el valor ahora bien es verdad que si se mira desde el punto de vista táctico no sé si la personalidad que él tenía hubiera dado más apoyo apoyando a un líder político que pretendiendo serlo él porque no tengo la imagen no sé si a lo mejor yo no le he escuchado grandes mitines carismáticos pero si se compara con perdón lo digo el cariño aquí hay amigos de ambos pero si se compara la forma de hablar de Blas Piñar que la gente puede escuchar todas sus intervenciones en el Congreso de los Diputados están subidas a la voz del Congreso con la de Carlos Adén Estrías no me parece que era exactamente la misma me da pena pero fue una degradación de todo ojo teniendo muchos días muy buena voluntad pero fue una degradación también es verdad que una generación de gente iba desapareciendo una generación de gente que tampoco lo había hecho bien porque estaban obsesionados en homenajear a Franco pero no hablaban de política cuando en Europa estaba recorriendo una ola de euroesteticismo estaba el MSI también transformándose que quizás se transformó tanto hasta que llegó a desaparecer pero bueno estaba el Frente Nacional empezaban a surgir movimientos en Noruega en los países nórdicos y en España estábamos con unas rencillas que a mí me conocían bochorno y vergüenza ajena en las europeas del 99 lo estaba mirando ahora con el móvil es que se presentaron un montón Falange Española Independiente con Norberto se presenta por separado con sus 13.000 votos Falange Española de las Hons se presenta por un lado la Falange Española de las Hons aún contigo Márquez Cerrillo y por otro la Falange con Jesús López se presenta la Democracia Nacional 8.000 votos Aliasta Provenida Nacional otros 8.000 votos en el fondo sacaron prácticamente lo mismo quiere decir 5 familias diferentes que más o menos en el tema de inmigración en otros temas en el tema de Europa podrían haber pensado lo mismo pero en España no había llegado todavía fíjate que en los años 80 12.000 votos tenían Aliasta Provenida Nacional fueron 12.000 tuvo más Norberto Pico que Inestrillas Falange Española Independiente 13.000 votos Aliasta Provenida Nacional 12.000 Falange Española Asecas 8.000 Democracia Nacional 8.000 también ese es el reparto del 99 estamos hablando ya del año hemos esperado el salto del año 82 hemos hecho al 99 donde hay una serie de ediciones sencillas gente que se va a casa me retiré pero que imagen era para usted que había intentado crear digamos un grupo unido como la guerra de las juntas de ver todo dividido en cuatro y sin líderes carismáticos con perdón una gran decepción unos pueden decir no es que tú querías renunciar no yo no quería renunciar yo quería que la estrategia fuera otra y creo que yo estaba en el camino acertado pero insisto con todo el respeto porque uno puede tener otra visión yo era la opinión de que la memoria histórica otra cosa es que nos saquen ahora la ley de memoria histórica que hay que combatir pero yo creo que hubiese sido más interesante haberla combatido de asociaciones y fundaciones que el de partidos políticos porque ahora mismo pues fíjense se combate como se puede pero se ha perdido todo referente y todo peso político porque estábamos hablando de gobernar cuando no teníamos ni concejales yo a veces me pregunto igual esto es muy conspiranoico también es verdad que ha habido poca ayuda no pero me refiero que cuando ves tantas excepciones a mí que me perdonen yo no tengo gusto conocer a los señores en persona ni el señor José Luis Corrales ni el señor Eduardo Arias ni el señor Estrillas me refiero a Ricardo Sáenz si he conocido lógicamente a Don Martín a los que no clasificó de la misma manera y viendo cómo funcionan digo pero ¿quién les asesoraba a estos señores? es que parece que asesoraban para perder con perdón digo que parece que había más obsesionarse a ver cómo dividimos aún más esto Luis Balcarce me dice que cree que debían meterles espías digo yo no sé si me tienen espías pero dices aquí parece que iban a ver cómo podemos hacerlo para quedar más divididos y peor ¿sabes? la pena es que en el año 80 un millón de personas en la plaza de oyente y en el siglo XXI mil quinientas personas o milientas y no es que no lo haya porque yo creo que España no puede permanecer al margen de los problemas que tiene Europa y los problemas que tiene la propia España España no puede permanecer al margen y transversar su propia historia pero hemos estado en unas quiero decir siendo autocrítica y cuando hago esta crítica es para ver si podemos mejorar algo pero claro no le podemos echar la culpa a la gente y a los descontentos cuando este bebé de plazo que estamos haciendo muchos con muy buenas intenciones pero aquello ha sido un auténtico pues nos queda un episodio más que lo dejamos para el siguiente cuarenta años que es estos últimos veinte años del dos mil al dos mil diecinueve y ahí vemos un poco lo dejamos aquí lo dejamos un poquito antes este episodio y recordar que la próxima semana volvemos yo creo que insisto esto se ha hecho para recordar memorar y si alguien tiene algo que puntualizar de algunos por qué de no habéis dicho que el motivo por el que se produjo esta división fue tal tal bienvenidos sean todas las contribuciones pues volvemos la próxima semana aquí en esta charla con J.F. La Mata hablando de esos partidos estigmatizados en todos esos procesos por la prensa oficialista pues nos quedamos en esta ya dos años en el año dos mil prácticamente volvemos con J.F. la Mata